¡Atención! ¡Su Majestad Sultana Ahmed Khan! Mis Pachas, antes de continuar con este consejo, quiero que todos ustedes sepan que gracias al reciente compromiso que ha decidido contraer mi hermana de Urruba, tendremos una boda que celebrar y lo anunciaré a todo el imperio. La unión de la Sultana y mi segundo vizir, Davut Pasha. Me siento honrado, Majestad. Espero ser digno de su aprobación. ¡Felicitaciones, Pasha! ¡Que Alá lo bendiga! ¡Felicitaciones, Pasha! ¡Gracias, Pasha! Davut Pasha, ¿se puede saber qué haces a mis espaldas? Cuidado, Pasha. ¿Qué está haciendo? Este es el comportamiento adecuado para un gran vizir. ¿Sabías que me iba a casar con la Sultana de Urruba? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Qué maniobras ejecutaste para quitármela? Su Majestad cree que es lo adecuado, Pasha. ¿Maniobras? De ahora en adelante, no volverá a mencionar el nombre de la Sultana. ¿Me escuchó? Porque la Sultana de Urruba se convertirá en mi esposa. ¡Está muy feliz! ¡Saltad, por favor! ¡Saltad, perdidas! ¡Suéltame! 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 ¡Cálmense! ¡Por favor, Pasha! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Buenas noticias, Sultana! ¿Qué pasa, Menexra? ¡Dilo! Nuestro querido Sultana anunció su boda en el consejo hoy. Pronto se casará con Davut, Pasha. ¿Verdad? Bendito séalo. ¿Escuchaste eso, madre? ¿Qué voy a decir? Felicitaciones. Espero que no estés equivocada. No tienes que preocuparte. Davut, Pasha es el yerno que te gustaría. Eso espero. ¿Qué estás diciendo, Meleki? ¿Cómo puedo saber qué pasará con Iskender? Por favor, Jeanette. ¿Puedo ir a verlo por última vez? Iskender es un príncipe. Su final es obvio. No sé qué más piensas que pasará. ¿Mi Sultana? Aquí traje el libro del harem. Tal vez quiera verlo. Eso no importa ahora, Jeanette. Encontraron una cura para la enfermedad de mi Ahmed. Se recuperará. Pero qué buena noticia, mi Sultana. Me hace muy feliz escucharla. Tenemos que dar las gracias porque todo acabó. Se decidió comenzar los preparativos de la boda de Dilruba con Davut Pasha. Quiero que todos se diviertan y gocen con esta celebración. Habla con la Sultana Halim e inmediatamente comiencen a organizar. También informen al sastre. Me confeccionarán un vestido especial para la boda. Sí, Sultana. ¡Atención! ¡Su majestad, Sultana Ahmed Khan! Bienvenido, querido Sultán. Nos honra su visita. Gracias, Sili Mehmet Defendi. Mi más distinguido orfebre. Tengo una petición especial. Dígame, su majestad. Quiero que confecciones un par de aretes para la Sultana Khosem. Deben ser los aretes más bellos y más valiosos que se hayan visto nunca. No te preocupes por el costo. Pero ella no debe saberlo. Por nada. Prepararé algunos diseños y se los llevaré. Podré elegir el que más le guste. Tiene dos semanas, Mehmet Defendi. Deben estar listos para la boda de mi hermana. Es muy poco tiempo. Ese es problema suyo. Demuéstreme su talento. Y por favor, no me decepcione.